¡Quítalo! ¿Quién se lo dio? ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Dónde ven? ¡Ja ja ja! ¡Quítalo! Yo se lo di. ¿Tú? ¡Órale su mochila! ¿Y este quién? ¡Orda! ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio, mi amor? ¡Enséñala! ¡Dásela a tu hermana! ¡Este quién se la dio! ¡Hermano! ¡Otra mi amor! ¡Otra mi amor! ¡Otra mi amor! ¡Otra mi amor! ¡Anda y toma! ¡A ver! ¡Otra mi amor! ¡Ay, qué bonito! ¡Una mochilita! ¡Leslie! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Enséñala a tu hermana! ¿Quién se la dio? ¡Leslie! ¡Para acá! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Oh! ¡Enséñala a tu hermana! ¡Sí! ¡Voy! ¡Ubiera sacado el domino! ¡Hubiera sacado el domino! ¡Adivina de quién no es! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Súdame! ¡Ay, qué bonita! ¿Quién te lo dio a mi mamá? ¡Evely! ¡Evely! ¡Ahí está bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale la basurita! ¡Oh! ¡La bolsita! ¡La bolsita! ¡Mamá, piquete! ¡Mamá! 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 ¡Creo! ¡Ya! ¡Otra mano! ¡Bien! ¡Ay, ya! ¡Ay, chicos! ¡Dónde es tu hermana, Mochila! ¡Pásamela ahí, Vení! ¡La mano! ¡Ay, qué rollo! ¡No, aquí hay luces! A ver si le gustan y se le quedan. A ver si le gustan y se le gustan. A ver si le gustan y se le gustan. A ver si le gustan y se le gustan. A ver si le gustan y se le gustan.